Soy los aplausos, los aplausos para la reina de esta noche Soy los aplausos para la reina de esta noche Soy los aplausos para la reina de esta noche Soy los aplausos para la reina de esta noche Soy los aplausos para la reina de esta noche Soy los aplausos para la reina de esta noche Soy los aplausos para la reina de esta noche ¡Arriba Chalitla! ¡Arriba Chalitla! ¡Arriba Chalitla! ¡Eso, eso, eso! ¡Y las bailarinas, y las bailarinas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, 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 eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Arriba Therr喔! ¡Arriba a arriba! ¡Para Chalitla! ¡Para Atilla, Atilla! Para los campeonistas también y si suena con cual seguimos suéltala 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 a ver cómo anda esta racita a ver dónde anda este tigre saludos para el tigre sabandero para toda la racita ea, ea, ea y suena otra vez rápidamente nos vamos a ver ese tigre agarren el tigre chapateale 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 y otra vez listos vamos listos vamos perfecto perfecto chapateale chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!